En esta oportunidad quise realizar una obra un poco diferente y única, una obra que dejara un mensaje. Por medio del arte se transmiten ideas y sentimientos y es eso mismo lo que deseo transmitir. Esta obra titulada Kandashi que significa selva en lenguaje barí está basada en los animales en vía de extensión, aquellas especies que por culpa de nuestras acciones, muchas veces inconscientes, están al borde de desaparecer. El mundo es un lugar realmente mágico que nos ofrece lo necesario para vivir, pero aún así la especie humana muchas veces en búsqueda de poder y riquezas, realiza acciones por las cuales seres inocentes pagarán, acciones que acabarán poco a poco con la magia. Después de reflexionar un poco, la idea de que tenemos que salvar el planeta es algo absurda, pues bien, no es por nosotros que el planeta existe, sino que es gracias al planeta que nosotros estamos aquí. No podemos existir aquí por nosotros mismos, no existimos gracias a nuestra actividad económica. Nos han hecho creer que es gracias al crecimiento económico que podemos llegar a tener plenitud de vida, y no es así. Viviremos aquí si todo el ecosistema se conserva, si todo es verde, si el agua fluye y si el aire es puro. Esta idea debe entrar en cada ser humano, cada ciudadano debe ser consciente de cada vida aparte de la humana. Esto es importante para el equilibrio del ecosistema. Debemos ser conscientes de la importancia del árbol que florece, de la hierba verde y del pequeño colibrí revoloteando. Es así como intento transmitir con esta obra inspirada en el jaguar, el águila, el caimán, el mono titícabes y blanco, el delfín rosado, el pez sierra y la tortuga de carey. Todos ellos especies que en Colombia están en peligro de extensión. Y si no hacemos algo, más especies se sumarán a la lista y la magia del mundo terminará.